Bueno, esta Universidad Abierta Recoleta, sin duda que renueva un espíritu que en algún momento existió en nuestro país, en la década del 60, del 70, de la Universidad Popular, donde la gente participa sin un requisito más que pertenecer a la comunidad y tener deseos, digamos, de estar como en una actitud dinámica, activa, de integración, colaborando con el resto de los que forman parte de la sociedad. Por lo tanto, lo que hace Recoleta aquí, al momento de asociarse con la Universidad de Chile, marca también un hito muy importante, en tiempos que son muy difíciles. Hay hoy día una atomización muy grande en la sociedad, hay un problema de concentración de poder en todos los ámbitos de aquellos que más tienen, que concentran la riqueza en este país, y eso muchas veces significa abuso, y este abuso ha significado desconfianza, entonces hay que ir rompiendo, digamos, todas esas barreras que impiden una participación más dinámica. Y la Municipalidad de Recoleta, con su alcalde al frente, representan ese afán de integración.